no 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 oh crap what the... oh tanto para estas penejanas regresa 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 no más atrás ohhhh crap ok, creo creo saber como funciona esto, no me equivoqué, detuvo hey, 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 hay un glitch aquí nope, no hay glitch ajá, mueran putos nope no ok, y ahora como pitos voy a agarrar eso wow no acá, eso what the fuck wow jajajaja hey, que pez déjenme agarrar esa cosa el botón P hey hey vale madre y ahora, y ahora como ahhh ah, cierto eh, creo haber este, corregido ah, creo haber corregido el castillo número 3 solamente solamente quietos en caso de haberlo logrado no estoy seguro what the fu- what the fu- oh, wow what the- ah, la madre, como va a pasar eso no, entonces tendrá que ser por aquí no, 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 no como se pasa este acaso necesito un yoshi ahm ok, un yoshi, no ok vamos a ver si si me hace falta un yoshi no wow ah, esto déjenme estar frigando frigando chungao no ahh hay que arreglar esta cosa bien, me tendré que saltar hasta Roy Castle porque no doy con 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 lo demás hay que arreglarlo oh, what the fu- oh, wow toma, puto fuuu 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 hey que- que estupido oh ya veo como y no Joe, whoa, 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 whoa quieto nope Ah, shit Eso Nope Ahí está Ah, pues aquí Wow, esto fue muy rápido Oops Si, 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 si Mario found his way through the forest of illusion and has put an end to Roy Koopa of castle number 5 Onward to the dangerous but tasty chocolate island Ah, bien Wow El mapa El mapa, el juego Tiene muchos errores Mi más sentido pésame Pero Continuaremos Continuaremos ¡Wow! Casi hice una vida ¡Shit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Mario! ¡What the f-! ¡Oh, wow! ¡Qué mente tan bizarra! ¡Ey! ¡Ah, está! ¡Ah! 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 ¡Oh, vale! ¡Queso! ¡Vamos!